Trabajar duro en los contenidos de un hotel dentro de la página del negocio es una estrategia rentable. Se mire por donde se mire. Lleva tiempo, trabajo y dedicación, pero los resultados que vas a alcanzar lo merecen con creces. ¿Trabajas duro en el blog de tu hotel, pero no alcanzas los objetivos deseados? ¿Tienes objetivos? ¿Sabes qué quieres conseguir con el blog de tu hotel o escribes y esperas a que entren reservas? ¿Cómo casi todo si unos objetivos claros sobre los que asentar la estrategia será complicado que el trabajo sea efectivo? Siempre me ha parecido muy importante tener claro que el blog o los contenidos dentro de la web de un hotel, como cualquier otro negocio, tiene que tener alma. El blog de tu hotel no puede basarse en estos posts generales, porque si el cliente quiere leer contenidos de ese tipo, tiene cientos y cientos en la red. Tu blog tiene que mostrar algo único, personalizado y relacionado íntimamente con el propio hotel. Los contenidos que el hotel publica tienen la capacidad de estimular la mente del futuro visitante, y que la espera hasta la fecha de llegada se convierta en parte de la experiencia, aprendiendo más sobre el lugar que va a visitar, y diseñando la escapada para aprovechar la estancia en el hotel al 100%. Tres tipos de contenidos que van a funcionar en el blog de tu hotel Guía extensa desde un punto de vista único Las guías son uno de los contenidos que más nos gustan, por la profundidad con la que puedes tratar un tema y la utilidad que tiene este tipo de contenido bien desarrollado. Una guía efectiva para un hotel tiene que reunir dos características principales, ser única y ser completa. Única desde el punto de vista que tiene que estar completamente enfocada a desarrollar un apartado útil para tu tipo de cliente. Y completa porque tiene que aportar toda la información que el futuro visitante pueda necesitar de tu zona, de tu población, de tu comarca, de tu provincia o de tu país. No puedes olvidar que normalmente las guías por su utilidad suelen ser contenidos muy valorados por los buscadores y grandes imanes para el tráfico, tanto desde estos buscadores como desde las redes sociales. De esta forma, tu guía útil y completa cumplirá la doble función de atraer visitantes a tu web y enganchar a los que ya te conocen. Un buen título para tu guía podría ser Guía completa para descubrir el lugar X y aprovechar tu escapada el máximo. Propuesta de escapada de X días A diferencia del ejemplo anterior en que utilizamos la guía para exponer una serie de planes recomendados, este contenido se refiere más a una propuesta de plan cerrado para una estancia de X días en el hotel. Ponte en el lugar de un cliente y piensa qué harías, como conocedor de la zona y sus posibilidades. Si solo tuvieras 1, 2, 3 días para disfrutar de una escapada en esa ubicación. Diseña una escapada completa y propónsela al cliente. Seguro que éste estará encantado con tu propuesta para aprovechar al máximo su visita. Un título para un contenido de este tipo podría ser algo como Propuesta de escapada gastronómica de X días en, por ejemplo, Andorra. Postmensual con actividades y eventos destacados. Las páginas web de turismo de los destinos turísticos suelen informar sobre grandes eventos y actividades con gran repercusión, pero, como es normal, no muestran pequeñas actividades interesantes que puedes recopilar mensualmente en un artículo periódico. Aquí no se trata de copiar-pegar las propuestas de las páginas de turismo de la zona, sino de moverse e investigar todo lo que puede ser interesante para tu potencial cliente. Recopilar estas propuestas también puede ser un buen punto de partida para establecer alianzas con otros negocios que puedan ofrecer algo interesante a los visitantes de tu hotel. Y, ¿por qué no?, diseñar experiencias conjuntas, que podemos incluir también en los dos tipos de contenidos anteriores. Sumando turismo, más experiencias, más contenidos, podemos obtener unos resultados magníficos. El sector turístico y los hoteles en particular tienen en sus manos la posibilidad de plasmar ese punto de vista único, personalizado y totalmente centrado en sus clientes, que además de ser rentable para el aumento de reservas directas, puede ser el primer paso de esa experiencia turística que continuará el día de la llegada al hotel. Hasta aquí llega este post. Ahora os toca a vosotros. ¿Confiáis en la utilidad real de un blog dentro de la web de un hotel? ¿Qué tipo de contenidos os parecen los más adecuados para tratar de que realmente sean el punto de partida de la experiencia turística? ¿Por qué hable aquí o virginia다음uder el edificio económico de la ciudad? ¿Por qué hable aquí? ¿Por qué hable aquí o con lautableồng? ¿Por qué hable aquí o con lafilmamente?